La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió que las denuncias de este grupo se valoran en orden cronológico de ingreso de las mismas, con lo cual no se priorizarán las denuncias constitucionales que pesan sobre el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Vuelvo a llamar al voto para quienes estén de acuerdo a mantener el orden cronológico que amerita ver los casos de las denuncias constitucionales. ¿Los que estén a favor? Nominal, congresista Nelly Cuadros a favor, congresista Mario Mantilla a favor, congresista Pariona a favor, congresista Velázquez Quejen a favor, congresista Milagros Salazar a favor, congresista Karina Beteta a favor, congresista Galareta a favor, congresista Milagros Takayama a favor. Los que estén en contra, congresista Horacio Pacori en contra, congresista Yves Violeta en contra, congresista Juan Chepú en contra y congresista César Vázquez en contra. Los que se abstengan, congresista Víctor Andrés García Belagonde. Aprobado por mayoría, con ocho votos a favor. Con votos mayoritarios de Fuerza Popular y el APRA, se decidió que las denuncias se revisen en orden cronológico. Fueron ocho votos a favor, cuatro en contra y una extensión. Tras esta decisión, el caso de Chávarri Vallejos no se vería este año. Como se recuerda, el titular de este grupo de trabajo, el fujimorista César Segura, mencionó la semana pasada que el caso del fiscal Pedro Chávarri tendría que esperar su turno y que no habría tratamiento especial.